Compadre, José Valega, dígale a Julio Bandera, que es el abogado de moda Andrés Quintero en mi valle Me trata de flojo, porque ayer no barrí Me insultaba como un niño, me gritaba te lo digo Que me quise hasta morir Yo tenía mis motivos, la rasquiña que he cogido Hoy me ha vuelto un infeliz Me da hasta rabia cuando yo veo Que esta rasquiña quiere acabarme Ella me dice yo no te creo La flojera es grande Yo tengo uñas, miren mis dedos Y en la pared tengo que rascarme Me eche vinagre y hombre que feo El ardor es grande Yaldris, Rosy, Luis Ramón y el Álex, los sobrinos de Wilfra Me llene cualquier cosa que digan de mí No sé si comprarme una pomada para hacerle todos los oficios Y ya no borracharme ni en la cama ni vamos feliz Me llene cualquier cosa que digan de mí Empieza a gritarme que soy fuerte Empieza a gritarme que soy fuerte Mira como tengo la camisa A ti todo eso te causa risa y te burla de mí Cuando me rasco, linda Yo quiero hacerme un hueco en las costillas Cuando me rasco, nena Se me brota mucho más, más y más Cuando me rasco, linda Yo quiero hacerme un hueco en las costillas Cuando me rasco, nena Se me brota mucho más Ay, Jailet y Estefanía Las locutoras del Cerrejón Ay, 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 qué bonito Camila, Andrea y Danna, Sofía Las hijas lindas de Freddy En Barrancas Cuando me rascaba Yo me podría pelar Me untaba de todo un poco Tenía malo con mi rostro Y yo me quería curar Hombre, me rascaba todo Cuando me quedaba solo Ay, yo me ponía a llorar Esto es muy duro, no grites más Por este ardor yo he sufrido tanto Gracias a Dios me pude curar Parecía un espanto Me daba uñas y con razón Andaba triste desde temprano Yo me veía más cabezón Me estaba acabando Me llene cualquier cosa que digan de mí No sé si comprarme una pomada Para hacerle todos los oficios Y ya borracharme ni en la cama Y vivamos feliz Me llene cualquier cosa que digan de mí Empieza a gritarme que soy puerto Mira como tengo la camisa A ti todo eso te causa risa Te burlas de mí Cuando me rasco linda Yo quiero hacerme un hueco en las costillas Cuando me rasco nena Se me brota mucho más, más y más Cuando me rasco linda Yo quiero hacerme un hueco en las costillas Cuando me rasco nena Se me brota mucho más, más y más Cuando me rasco linda Yo quiero hacerme un hueco en las costillas Cuando me rasco nena